Combinado de... Combinado en borrado, tapón, pum, flow Que la perreo es de chacal, malo Y si tú quieres un chacal, ¿qué? Te vas a sudar, ¿qué? Te vas a perrear, te voy a robar, te voy a pelear Y no voy a parar El novio es un mundo y el tibio es un cara A cada dos, yo también dime Yo te perreo con la retro Y hoy ante fotos son puestos para mi Y falta que respete, ay Y acá lo que contás con el bodenco Y yo canto, cojo, cojo Si tú quieres te acabas de la sensación ¿Cómo? Lo que. Esta es esta ocasión Aunque déjate lo coloque No se acuera que está buscando que un partido Y si quieres te acabas de la sensación ¿Qué? Esta es esta ocasión, ahá Aunque déjate lo coloque No se acuera que está buscando que un partido Ahora es junto Y si tú quieres que te acabas de la sensación ¿Y si tú quieres que te vaya a ti? Y si tú quieres bien, man. Y si tú quieres bien, man, yo. Y como dices, si va a traer que no se veon. A ti te gusta como yo. Combíname. Combíname con Rauta. Com, con, con. Aló. A ti te gusta como el ruego. Combíname. Combíname con Rauta. Con flow que no perre este chapal A lo chula like mami si quieres que te lo coloque Y yo lo he hecho de que Mueve ese bote, ese rebote, ese currero Este gran torre, este aritote Jajote ese bote A lo que te dice, no te mandiote pa' que no te lo coloque Coloque, perreando, te lo coloque, coloque Pa' que no te lo coloque como Pa' que no te lo coloque como Pa' que no te lo coloque como Y como dice, y si tu quieres que Yo a ti Como dice la sandera, a ti te gusta como yo A ti te gusta como yo A Y como dice ciudadana, a ti te gusta como yo Coe,ח span Pinkandegorra Con flow que no perre este chapal A lo,W A ti te gusta como el vocal combinado de llorna Y todos combinando en gorra trees o si Que la perre este chapal A lo,W Vengase paca Frum,Fra El vocal Y donde está el grito de Ciudad de Niza